Me los tengo de verte, vida mía, anhelos de sentirte cerca de mí, anhelos de besarte noche y día, es que tu amor solo existe para mí. Tú fuiste la ilusión de un hombre joven, sin experiencias en las reglas del amor, que como un tonto cayó bajo tus redes, vendidas con engaño y contraición. Si los anhelos se cumplen, se curarán las heridas, de un alma triste y sentida, es por tu causa que sufre. Si los anhelos se cumplen, se curarán las heridas, de un alma triste y sentida, es por tu causa que sufre. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Felicidades, Leone! ¡Bravo! ¡Gracias a todos!